... Podemos estar esquiando por la mañana con unas temperaturas bajo cero... ...pero por la tarde podemos tomarnos un café... ...viendo una plácida puesta de sol en la costa tropical... ...pero es que a la misma vez... ...que podemos disfrutar de esos dos climas tan variados... ...dentro de una misma provincia... ...tenemos unos atractivos tanto turísticos a nivel culturales... ...a nivel monumentales... ...de hecho tenemos el monumento más visitado de España... ...que es la Alhambra... ...con cerca de tres millones de visitas anuales... ...eso hace que no simplemente el atractivo de la Alhambra... ...sino el atractivo de todo el entorno de la ciudad... ...pero de toda la provincia... ...porque tenemos tres parques naturales... ...tenemos un parque nacional... ...hemos encontrado además un abrazo enorme en Nápoles... ...yo creo que somos territorios muy complementarios... ...territorios muy cercanos... ...además con... ...con una capacidad de crecimiento importante... ...y que los nuevos vuelos van a acercar... ...yo espero que además no sea esta solo la primera misión... ...y vengan otras posteriormente... ...misiones comerciales... ...de estrechamiento de lazos empresariales y comerciales... ...entre Jaén y Granada y Nápoles... ...una nueva rota de EasyJet... ...collega en línea directa Napoli y Granada... ...é lo spunto para proyectar la promoción turística... ...de dos territorios... ...sía aquello andaluzo... ...sía aquello de Napoli... ...como destinación turística para los ciudadanos españoles... ...ya es el cuarto mercado... ...en importancia para la España... ...españa recibe todos los años... ...82 millones de turistas... ...y lo que estamos buscando es incrementar ese gasto turístico... ...buscando un turismo de más calidad... ...nosotros internamente tenemos una estrategia... ...de todos los mercados de Tur España... ...que lo llamamos... ...búsqueda del turismo cosmopolita... ...y nosotros podemos ser también muy importantes para Granada... ...nel senso que... ...stabilire esta continuidad de flusses... ...y vendere insieme più oportunidades... ...creo que sea una cosa muy importante... ...Granada es una ciudad splendida... ...molto mediterránea... ...ha muchos puntos de contacto... ...storicamente... ...a con la nuestra historia culturale... ...e quindi... ...como del resto... ...é ovvio... ...trattándose de una grande... ...bellísima y fascinante ciudad... ...de la Spagna... ...quindi prestiamo anche qui... ...como abbiamo fatto con altre città europee... ...e con altre città della Spagna... ...un lavoro intenso di scambio... ...per accrescere i flussi turistici.